¿Qué es la lucha diaria de Pablo? Y nosotros, por mi parte, yo les quiero hacer entrega de una camiseta del Atlético de Madrid, que agradecer desde aquí la colaboración del club, iniciativa mía por mi pasado atlético, pues tengo capacidad para llegar a ellos y se lo comenté y no han tenido ningún problema. Y por parte del club tenemos una camiseta firmada por la totalidad de la primera plantilla, para que ellos en su lucha diaria hagan lo que crean conveniente, más un balón firmado por toda la plantilla. Y que intenten sacar el máximo provecho económico para poder mantener el bienestar del chiquillo, que yo creo que estos actos son bonitos. Son bonitos y por parte del club he llamado esta mañana a nuestro jefe de Madrid y van a hacer el día de Melilla en casa. Pues creo que lo que se recaude en el día ese, pues creo que vamos a ayudar a Pablo también y también a familias con enfermedades raras que no tengan soporte en la seguridad social. Entonces, bueno, hacemos entrega de estas camisetas, queríamos que tuviera el máximo de repercusión posible a nivel mediático para poder echar una mano a esta familia. Vale, entonces, tenemos aquí, os hago entrega de la camiseta del Atlético de Madrid, que es de su jugador Guillemann, firmada por él, para que hagáis vosotros lo que creéis conveniente. Vuelvo a repetir que agradecemos al Atlético de Madrid su detalle. Luego tenemos por parte de nuestro club una camiseta firmada por toda la plantilla y el balón firmado por toda la plantilla. Bueno, pues muchas gracias por todo, gracias a Extremadura, al Atlético de Madrid. Bueno, pues decir que con esto, con las dos camisetas lo que queremos es seguir recaudando fondos para Pablo. Bueno, pues bueno, como hemos dicho ya mismo en alguna rueda de prensa, queremos conseguir el Walker, que es un aparato que le va a dar sus primeros pasos. El problema del Walker, que son una cantidad elevada de dinero, son 6.500 euros lo que cuesta. Entonces, a través de estas cosas que hacemos, pues seguimos intentando financiar todas las terapias de Pablo, que son costosas, más aparatos que le puedan venir bien a él en su día a día. Así que la encuesta de Pablo es una vida adaptada, tiene que necesitar adaptaciones y son a través de estas iniciativas lo que hacemos. Si embotellamos el sol de Extremadura con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño. Y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma.